Más arriba no se puede Hágase más para atrás por favor Para que pasen Buenos días, platíquenos de qué se trata Nos sorprende verles aquí Amigas y amigos Sabemos del poder, de la información, de las ideas De las causas y de las demandas Aquí estamos acompañados de nuestros militantes De nuestros dirigentes de los sectores y organizaciones Y también de nuestros diputados locales y regidores Y la presencia nuestra obedece a la razón histórica De nuestra vida como partido político Que es la de encabezar las demandas ciudadanas Hemos estado atentos del seguimiento De las voces organizadas de la sociedad civil En relación al planteamiento que se ha hecho Mencionando el incremento en las tarifas eléctricas Ante esa situación Nosotros, el partido revolucionario institucional Como mayoría en el estado Siendo portavoces de nuestros militantes Que están en todos los rincones de la entidad Venimos a manifestar nuevamente A reiterar nuestro posicionamiento En relación a que se lleven a efecto Todos los estudios que se tengan que llevar Para que la tarifa eléctrica Se reduzca de la 1C a la 1F Esto es, en apoyo también A la iniciativa que presentara En la Cámara de Diputados Nuestro compañero, el diputado federal Pablo Angulo Briceño Hemos dado puntual seguimiento También a la posición que han adoptado Los diputados locales y los regidores Y ante esa situación Nosotros ni podemos Ni debemos estar al margen El partido revolucionario institucional Reitera Ratifica de manera enérgica El planteamiento que ya se ha hecho Pero además Precisamente en relación a la atención Que debe de dar La Comisión Federal de Electricidad Hacemos señalamiento A lo que el día de ayer aconteció Cuando la ciudadanía Acudió a pagar el consumo de energía eléctrica Se encontró con la falla en los ejemáticos Algunos no se les podía cobrar Y a otros Se les daba el vuelto que no era el correcto Nosotros entonces Vamos a hacer entrega De este documento Al superintendente de la Comisión Y le vamos a dar seguimiento A esta gestión Recalcando Reiterando Que nosotros Vamos con la gente Dándole voz Precisamente A los reclamos ciudadanos Que lesionan Muy seriamente A la economía De la sociedad Esto es lo que nosotros Vamos a hacer en un momento A presentar este documento Y a darle seguimiento A lo que aquí Queda en consecuencia Esta nueva forma De manifestarse Digo No se había visto en los fristas Creo que desde hace muchísimos años Verles que se manifiesten Ante un hecho como esto ¿A qué se debe esto? ¿Es el cambio del PRI? Nuestra actitud Nuestra conducta Obviamente Es precisamente A una exigencia Entre lo que ahora Marcan Los nuevos tiempos políticos Tenemos que salir nosotros A banderar Las causas ciudadanas Y cuantas veces Sea necesario Vamos a salir A la calle Y nosotros Vamos Estrechamente unidos Y en equipo Vamos con la gente Para atender Todas las demandas Que nos sean planteadas Esa es una de las funciones Que nosotros Tenemos Como partido político Mayoritario En el estado Con esto se les verá Más seguido En manifestaciones Desde luego que sí Estaremos muy atentos A todo lo que exija Porque además Es una responsabilidad Es un compromiso Que tenemos Nosotros como partido De atender Todos los reclamos Que nos sean presentados Esto Va a ser una conducta Que vamos a Que hemos asumido Y que va a continuar En el momento Y en el lugar Donde sea necesario Vamos a pasar A entregar el documento Hola Carlos Juan Carlos Gracias de las sillas. Adoro. Hola, hermano. Hola, hermano. Mira, esta es la que te va a apretar. ¿Qué te va a apretar? Hola, hermano. Hola. Hola, hermano. Hola. Hola. Mi amor. Mi amor. Mi amor. ¿Vale? Di reina. Ya se ha enfriñado. Si novia. Novia. Si novia esta. Novia. Gracias por ver el video. Acá junto con el presidente y la secretaria del PRI estatal, donde acaban de acordar que van a realizar un pronunciamiento hacia las autoridades correspondientes ante esta autoridad para poder realizar, para poder entregar un documento para que el gasto, el... para que los costos de electricidad de la luz que llega a las casas se baje del CE al CF, es decir, que baje el costo de la luz acá en el estado de Campeche. Gracias. 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 ¡Listo! 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 ¿Listo! ¡Listo! ¡Vamos para allá! ¡Gracias! ¡Claro! ¿Qué pasó? ¡Ya se asustaron! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Llega la gente! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.